Muy colorida, vela ascendiendo, la mariposa ya se soltó. Es otro día, son nuevos vientos, llevan sus alas raro fulgor. Era otro día, son nuevos vientos, llevan sus alas raro fulgor. Era una oruga, era rastrera, dolor profundo la transformó. Estaba hundida en lodo espeso, careció cigarras, desenredó. Estaba hundida en lodo espeso, careció cigarras, desenredó. La mariposa, la mariposa, la mariposa ya se soltó. Es otro día, son nuevos vientos, llevan sus alas raro fulgor. Es otro día, son nuevos vientos, llevan sus alas raro fulgor.